Muy mal, pensá conmigo, pensá esto, ¿no? Primero, 1955, Arturo Illia, volteado. Sigamos, 1966, Frondizi, volteado. Sigamos, 89, Raúl Alfonsín, volteado. Sigamos, 2001, Fernando de la Rúa, volteado. Sigamos, 2019, Mauricio Macri, y bueno, intentaron voltearlo, estuvieron cerca, ¿eh? Conclusión, ¿qué te quiero decir? El peronismo no aguanta. No aguanta estar mucho tiempo por afuera del poder. Señores, señoras, se ha activado modo helicóptero on. Bueno, Johnny, quedaste para el culo, sinceramente. Vos tranquilos. No, bueno, empezó el programa de Johnny Yale en el canal TN, se llama La Vez. Iba a ser como La Vez, pero bueno, había un poco de plagio en ese nombre, ya había otros programas iguales. Y intentando hablar mal del peronismo, podría haber ido por otro lado y capaz que tenía iguales razones para pegarle. Pero el error de la rafal de decir que en el 55 se hizo un autogolpe, si goberna el peronismo. Pero bueno, por ahí iba el informe de Johnny. No sé si lo viste, señor Cherex. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Y me pareció triste. Porque son datos que los periodistas tenemos que tener automatizados en la cabeza. Sobre todo un pibe que es pretencioso, digamos, ¿no? Porque él te abre los programas de radio con mitología griega, digamos, en un intento de suplantar, digamos, una cosa más bien intelectual. Y lo que demostró ayer es que, en realidad, su conocimiento carece de sustentabilidad. Hay que ser muy básico en historia para entender que el 55 fue la mal llamada Revolución Libertadora, que ese fue el quiebre del peronismo. Uno lo tenía que saber. O sea, no hay que leer mucho para entender eso. Tampoco hay que leer mucho para entender, digamos, cómo fue el proceso de destitución de Ilía o de Frondizi. En qué contexto. Uno debería saberlo, eso. Bueno, habla de la formación de los periodistas. Hace pocos días, mirá, viene a cuento, me parece que es lo ideal. Yo estoy por proponer que lo saquemos. Hay un profe universitario de Uruguay que escribió una carta y que renunció a su cátedra porque estaba harto de que los estudiantes de comunicación miraran el celular donde era la clase. Entonces el tipo, a ver si la encuentro, porque se le iba a mandar a Anita, fue una carta que circuló en Twitter, donde habla de la formación de los comunicadores. Y vos decís, che, pero realmente tiene razón, es tan grave. Y la verdad es que sí, es grave que quienes nos sentemos frente al micrófono no conozcamos lo elemental. Digo, cada uno tiene su metier, ¿no? Cada uno tiene su metier. Yo no le voy a pedir a los periodistas deportivos que conozcan la historia política, pero les voy a pedir que conozcan la historia de los clubes. Que conozcan mínimamente las leyendas de los clubes. Que conozcan lo elemental de la historia, ¿no? De todo esto. Acá lo encontré a la carta, la carta que envió este docente uruguayo, que renuncia a su cátedra, se llama Leonardo Abercón, académico uruguayo. Larga, es una larga carta. Dice, después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron, me rindo. Tiro la toalla, me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan, ante muchachos que no pueden despegar la vista de su teléfono, que no cesa de recibir selfies. Bueno, hay toda una descripción sobre el acto humillante, que significa estar dando una clase y ver que sus estudiantes en lugar de escucharlo. Le está hablando de comunicación social, ¿eh? Montevideo. Pero hay algo cierto. Dice, muchos de estos chicos no tienen conciencia del ofensivo o hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume. Ni le ve sentido estar informado. Esta semana, dice, en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante, entre 20, pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo estaba inmiscuido en esta tormenta diplomática. Estamos hablando de Pepe Mujica. Dice, y ninguno lo sabía. Les pregunté si conocían a alguien, conocían quién es Almagro. Almagro es una figura diplomática uruguaya. Silencio. A las cansadas del fondo del salón, una chica balbuceó. ¿No era el canciller? Así con todo. Pregunta él, ¿qué pasó en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? Los demócratas o los republicanos. Silencio. En el aula. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. Alguno de ellos leyó alguno de los libros. No, ninguno. Lamento que los jóvenes no puedan dejar el celular ni aún en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra. Porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro. Cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo. Y entonces no puede cultivar la empatía con el otro. Él dice, lo hago, lo que hago siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. Silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase. Y yo también. Y el tipo renunció a la universidad. Me parece que Viale no deja de ser la descripción de eso. De chicos que o terminan la carrera universitaria o no la terminan o tienen acceso a micrófonos y a lugares preponderantes del periodismo con un nivel muy básico de formación. Muy básico, muy elemental. Empoderados desde la lógica del anti, desde las consignas, desde lugares absolutamente banales y sin ninguna clase de profundidad. Yo te repito, dicen, no es tan grave, se confundió. A lo mejor la producción le puso, hoy salían a decir que la producción es culpa que le puso. Mirá, si la producción te puso que el golpe de 55 fue a Ilía, échalo al productor. Echalo, no puede estar a cargo de la producción de un programa en TN. Que te tiran a decir, échalo. Y si vos no fuiste capaz de corregir el error del productor instantáneamente, es que está muy débilmente formado. Y yo te digo algo. La calidad del periodismo, esto suena viejo choto, pero la calidad del periodismo, el nivel de deterioro del periodismo, el nivel de periodismo tan superficial que se está haciendo, también es un reflejo de la educación de este país. O sea, tenemos cada día peor periodismo. ¿Por qué tenemos? Cada día peor educación. Porque este país se ha convertido en un griterío. Debe estar pasando en el mundo, yo creo. Paso en Uruguay, que es un país que no sufre la crisis de Argentina. Pero digo, también es el ejemplo de que las redes sociales han venido a corromper al periodismo, han venido a poner en igualdad de condiciones a tipos que se han pasado años formándose, respetando a otros mayores adultos, aprendiendo de otros, viendo cómo otros lo hacían. Y ahora hay pibes con 30 y pico de años que ocupan lugares centrales y terminan cometiendo otra clase de errores. Que repito, en la ligereza de hoy parecen secundarios, pero no son secundarios. Uno a veces piensa si, bueno, ese error es garrafal, pero si otros intentos hoy en la posverdad o en intentar tirar una primicia, el abuso del potencial, habría, podría, que estaría. Bueno, se generan un montón de noticias que muchas personas la dan por ciertas. Y después, ¿cómo discutís con alguien que te dice algo? Habría una cueva blu en Linadi y lo retiraron. Entonces hoy un montón de personas dicen, eso lo dan por cierto. Y nunca se investigó, nunca se hizo unas pruebas. Quizás sí, quizás no, ni me extraña ni no, pero se terminó la rigurosidad de todo. Todo. Y este clip de Johnny Viale diciendo que el peronismo es antidemocrático, va a circular y es viral, aunque tenga esos dos errores, porque la imagen que hay sobre un peronismo antidemocrático o golpista ya está instalada. Entonces, aunque esté ese error, no importa, porque confirma los prejuicios que uno tiene. Y bueno, y desconocemos un montón de la historia del bombardeo a Plaza de Mayo, sin ni más ni menos. Entonces, me parece que... No, no, pero además, negar, digamos, o en todo caso no diferenciar lo que es un golpe de Estado de lo que es una salida anticipada, más allá de que haya responsabilidades, es también una profunda ignorancia. O sea, yo sé que hubo un golpe económico de Alfonsín y que Alfonsín se tuvo que ir antes. Yo fui testigo de eso. También sé cómo la CGT le hizo 17 paros generales y no lo dejó gobernar. Y sé cómo el peronismo lo obstruyó en su modo de gobernar con el Senado, oponiéndose a todo lo que Alfonsín quería reformar. Lo sé. Me consta. Tiene que ver con un espíritu, se quiere, no sé si antidemocrático, pero un puro obstructivista del peronismo, que siempre lo ha tenido cuando ha tenido mayoría en las cámaras, en todos los ámbitos. Ahora, ahí también falta el contexto de la falta de coraje de los gobernantes en denunciarlo, en enfrentarlo. Hoy, para mal, para mal, estamos asistiendo al caso de un tipo que está confrontando a un sector de la política, enfrentándola con la sociedad. Entonces, digo, también había maneras de denunciar eso y de reducirlo a eso, porque había un viento social que lo... Alfonsín tuvo una etapa de viento social en la que le hubiese permitido enfrentar al peronismo y reducir sus apetitos obstructivistas. Pero, digo, fueron errores también del peronismo y de los gobiernos también, pero no es lo mismo la caída de Alfonsín con hiperinflación que el golpe de Estado del 76 o que el golpe de Estado del 55 o que el golpe de Estado a Ilia en el 66 o que el golpe de Estado a Frondice en el 62. No es lo mismo. No puede meterlo a todo en el mismo balde. Y me pareció mucho más ladino y miserable intentar extrapolar esos golpes con la situación de Macri y Milley ahora, porque tenemos una tradición democrática más allá de un montón de cosas que podemos discutir. Son 40 años de democracia ininterrumpida y que ha pasado todos los vaivenes que puede pasar una democracia. Inclusive la noche larga del 2001 con cinco o seis presidentes en una semana. Volviendo al tema, acá lo que hablábamos es de la formación de Viale, pero también hablamos de la baja... Cuando hablamos de Viale, también hablamos de nosotros. Y no nos incluyo porque me consta que acá todos de algún modo hacemos un esfuerzo por ser cada día mejores. Pero digo, estamos hablando de un bajísimo nivel cultural básico, de formación elemental, de historia, de literatura, de cine. Yo siempre digo, vos para afrontar un tema y abordarlo, o partís de la ignorancia y el reconocimiento de la violencia profunda, o partís del doble del conocimiento que tenés que tener para poder exponerlo, para poder recibir... Digo, Viale no tiene quien lo confronte. No tiene quien lo exponga. No discute con opositores que lo expongan. Me parece que desde hoy quedó al desnudo, que es frágil. Y yo creo que muchos van a entrar a jugar. Ayer, de hecho, Ariel Tarico, un rato después de lo que pasó con su speech de los golpes de Estado, estaba haciendo de Ricardo López Murphy y Viale dice, bueno, porque dice, qué raro que usted, ese video del año 89, le dice, del año 99. Y Tarico haciéndolo por el golfe, dice, no, este Viale, no, es del 99, es del 2001. Yo estuve en el 2001. Ya, pisando sobre la propia debilidad, digamos. Bueno, ahora mostraste la hilacha y te van a ir... Bueno, ese es el problema. Vos podés fingir la ignorancia mucho tiempo hasta que te descubren. Cuando te descubren, ¿viste? Como los hilos que Vot va tirando y se empiezan a destejer, a Viale le van a empezar a dar mucho por ahí. A ver, ¿usted qué sabe? ¿Qué pasó tal el tiempo? ¿Quién fue el ministro tal? ¿Usted qué habla de esto? ¿Usted lo recuerda? Digo, cuando vos empezás a repreguntar, el tipo empezás a repreguntar desde la entrevista, y la verdad que perdés la creibilidad. Y me parece que es normal que pase. Por suerte pasa. Por suerte pasa porque también los empresarios van a empezar a plantearse a quién pone en frente del micrófono y a quién le dan esta responsabilidad. O no. Porque a lo mejor, como dice mi ley, lo único que importa son los números. Cuántos seguidores, cuántos likes, cuántos ratings. Y bueno, si eso importa, estamos hablando de dos temas distintos. ¿Qué pasa? Tłuja, ¿qué pasa? Gracias.